Voy a leer dos poemas de mi libro Del azul nace en los caballos que fue publicado creo que en el año 2017 y se titula Pájaro lejano ¿De dónde vendrá este pájaro que irrumpe de pronto entre la nieve? Quizá haya dejado a su espalda alguna tormenta y quiere acompañarme Debe de venir de algún país extraño Lo delatan sus ojos de lejanía Me resulta familiar Parece que picotea un trozo de eternidad sobre el paisaje mientras se abre la luz dañada por tanta blancura detenida No sé por qué Siempre he sentido que lo más lejano me ayuda Y presiento que este pájaro debe de venir desde muy lejos Por esto, al mirarlo Me acoge Me enreda como en un sueño infantil Y me rescata la noble inocencia Que un día perdí en una oración sin alas Ahora voy a leer de este mismo libro Otro que lleva por título Atardecer Se ofrecía la tarde en su fuego azul La tarde quedó sola Su peso Se posó sobre mi frente Para demorar la puesta del sol Para cobijar A un cuerpo hastiado De tantas frías sombras de la noche Respirando su belleza violeta Mi alma se aproximaba indiferente A un aire desposado del tiempo Que se aposentaba en mi corazón Una brillante y solitaria abeja desolada Se posaba en un tilo encendido entre sus hojas de paz Mientras la vida adversa se alejaba Con la voluntad perdida La tarde me impregnó de toda su plenitud Y un rojo sentimiento Desasido del tiempo Me entregó el atardecer